¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Las cosas entre Camila Holmes, Rodrigo Depoli y Tini se encuentran algo tensas. De hecho, se acaba de revelar cómo la fiesta Breach no dejó pasar a la zona VIP al ex del futbolista en apoyo a la cantante. Por eso hoy te presentamos, Tini provoca que le nieguen el paso a Camila Holmes en una fiesta Breach. Así del programa Lamy, especialmente Ángel de Brito, quien nos ha revelado más detalles de lo que ocurre entre Camila Holmes, Rodrigo Depoli y Tini. Dando a conocer cómo el día de ayer le negaron el pase VIP a la madre de Francesca en una fiesta Breach. Iba a ir a la Breach, hoy quería ir a la Breach. Pidió un VIP para seis personas, parecía que todo estaba bien. Y de repente dijeron, no, no hay, comentó Ángel. Quería ir a la Breach, pidió un VIP para seis personas, parecía que estaba todo bien y de repente le dijeron, no hay. Explicando que esto se debió a que la fiesta apoye a Tini en medio de todo el drama. Estuve averiguando qué pasó. No quieren incomodar a Tini con la presencia de Camila Holmes. Tini colaboró mucho con esa fiesta, fue gratis un montón de veces. Fue a cantar, a divertirse en la época de Yatra, les hablo. Aclaró Ángel. Por otro lado, también se filtró las millonarias peticiones que le hizo Camila a Rodrigo, las cuales no terminó aceptando el futbolista. Había pedido 50 mil dólares por mes, todas las propiedades en Argentina, viajes todo pagado, la flota de autos que se le sponsoree un emprendimiento personal y una cuenta en Nueva York para depositar dinero. Había pedido 50 mil dólares por mes. Todas las propiedades en Argentina. Detalla de Brito para luego dar a conocer todo lo que se dio Rodrigo. Lo que finalmente se firma y se cumple es el 10% del sueldo neto de Rodrigo de Polo como cuota mensual, que son 30 mil dólares por mes. Sumado a eso, un departamento en el edificio y una suite en Puerto Madero. Dos Ranger Rover, 150 mil dólares en una cuenta con cash y también dinero para que cada 45 días Camila pueda llevar a los hijos a España. Y que ese viaje sea en business y con hotel 5 estrellas y 700 euros en viático por día, declaró Ángel. El 10% del sueldo neto de Rodrigo de Polo como cuota mensual. Ok. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.